No te pierdas el siguiente episodio de Fest Jumpers. Viajaremos a la ciudad de Belfort en Francia, al Festival de Segoquén de Belfort, rodado por un inmenso lago. Haremos un asombroso viaje en globo y veremos el festival desde las alturas. También tendremos presentaciones y entrevistas de Vampire Weekend, Massive Attack, Nordec, entre muchos otros. Todo eso y mucho más, solo por Fest Jumpers.